Primer Amor 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 Había pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, los recuerdos Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida No se olvida, no, no se olvida